Claro que si Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Vámonos, porque ya se cantó nuestro vocalista Tiene que tomar las pilas, recargar las pilas, perdón Vámonos, esto se me dice Me pasaba robando ya calles Se formaba mi parte de mi vida Pero en la cantina Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción Y esto dice, a ver como sale enviando mi canción La música se queda en tu sitio Una vez me quedé Una vez me quedé Una vez me quedé Me quedé la magia en tu lugar No te lo cariño, no te lo cariño 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no